Esta parte de aquí atrás de los muros de protección que quedan a la oliva de estos lugares así como siempre queda un espacio entonces aquí se le hace un hojado con un fino directo ya con los aditivos respectivos para evitar que la humedad pase al otro lado del pared y se mantenga seca una vez secado ya esta parte esta elujado y este elujado se le pone el plástico a esta parte de aquí se protege la pared para evitar que la humedad pase al otro lado pero se agarra de la parte inferior pueden ver ustedes la parte inferior de abajo de la mera orilla de la parte de la viga sísmica ese es un mejoramiento que he hecho en la parte inferior de la viga sísmica o sea tiene un mejoramiento en la parte inferior la parte inferior tiene un mejoramiento que protege esa parte ahí el delujado que se hace para evitar filtración en estos lugares que son así incómodo y que hay bastante humedad en la como se puede observar aquí en la corteza terrestre que se hace para evitar humedad en la parte inferior pueden ver al maitre ahí pueden verle de todo aquí podemos ver los entramados de los diferentes aceros que tenemos en esta parte de aquí y de aquí tenemos un entramado completo de acero con diferentes ajustes ajustes correspondientes a la parte de los anclajes con sus respectivas alturas con sus respectivas alturas pueden ver la parte de aquí para la parte de recubrimiento de la parte de aquí abajo para que ya no pegue aquí una lampestería y exista una buena una buena distribución de los concretos con respecto a los a los revestimientos de aquí arriba en esta parte de aquí y esta parte de aquí al igual que esta parte de aquí superior tiene que existir una parte de recubrimiento con los respectivos espacios cada 5 centímetros después cada 10 centímetros este está recogido aquí pero aquí viene montado otro eje viene montado otro eje en esta parte de aquí entonces aquí vamos a mover esta parte de estas piezas de estos perliños están los linteles ya aquí se sigue bajando aquí les decía que es la parte para meterla aumentar la editar la humedad de esta parte de aquí el trabajo que he estado haciendo del ojado de aquí en la parte trasera aquí va a ir una gradería entonces aquí se edita esa parte de humedad y vamos así es así es pueden ver que hermosa vigas estas vigas alargadas de 40 de 40 centímetros por 20 tenemos 3 elementos aquí arriba 2 de media un número 4 uno de aquí tenemos uno de 3 octavos o número 3 al igual aquí tenemos 2 de 2 de número 3 o 3 octavos aquí entonces se los ponen de 6 tiene 6 y 2, 8 8 elementos al igual que la otra de allá tenemos 8 elementos en la parte de allá un entramado completo para lograr una buena un buen trabajo en esa parte de aquí porque es una viga bastante grande estamos hablando casi de 8 metros lo tenemos que ir hasta el otro lado porque ahí va un voladizo en esta parte con este muchacho bueno gracias a todos y bendiga a todos y que pasen un excelente día y bendiciones para todos y aquí estamos trabajando una parte también de de relleno bendiciones para todos y aquí siempre para adelante y positivos aquí también sigue con el mojado de la misma y después viene el plástico